Y es viernes, viernes 13 de agosto del 2021, fin de semana y viernes 13. Yo no sé si usted es supersticioso, pero mire, créame, créame que desde mi muy personal punto de vista y con todo el respeto del mundo, esto de la superstición y en este caso de que el viernes 13, que si es viernes, viernes 13, ni te cases ni te embarques y cuestiones de esas, querido auditorio. Mire, todo de verdad depende de uno, todo de verdad depende de cómo, de cómo conduzcamos, de cómo llevemos, de cómo hagamos de nuestra vida, en todos los sentidos, de verdad. Sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que daña a terceros, lo que puede afectar y beneficiarnos o lo que usted quiera y por allí es donde tenemos que ver más bien para que las cosas marchen bien en todos los sentidos. Porque si nosotros mismos nos ponemos a ver, a pensar, a querer, pues, causarnos problemas emocionalmente por este tema de las supersticiones y eso, mire, no nos lleva a nada positivo, no avanzamos hacia el éxito, no avanzamos hacia nuestro, pues, valga, mejor o mejor hacia nuestra vida en sí, en todos los sentidos. Lo que tenemos que hacer es fijar los metas, tenemos que hacer es, de verdad, el buscar, caminar por el lado correcto, en todos, pero en todos los sentidos, desde mi muy personal punto de vista, así es. Así que, mire, olvídese del viernes 13, hablando de temas de superstición y hablemos de un día que sea agradable y exitoso en todos los sentidos para usted y sus seres queridos. Que sea un viernes, un viernes de verdad de los mejores en todos los aspectos. De verdad, que disfrute, disfrute este fin de semana en todos los sentidos con todos sus seres queridos. Aunque la situación no sea tan fácil, la situación no sea tan agradable, aunque la situación sea crítica en todos los aspectos, porque la realidad es que sí, financieramente hablando, la situación es crítica y preocupante, porque socialmente hablando, las cosas no están tan bien. El gobierno, los gobiernos no han sabido allí resolver los problemas sociales que aquejan en los diferentes lugares a sus habitantes. En muchos, en muchos casos, les ha quedado grande, de verdad, el saco, como luego se dice popularmente, luego de que ocupan algún puesto en algún gabinete, en algún gobierno o demás, y créanme, que no resuelven nada. Y lo hemos visto, recientemente, el exsecretario de gobierno del estado de Michoacán, y, bueno, presidente con licencia de Zitácuaro, y candidato a gobernador por el estado de Michoacán, candidato del propio gobernador Silvano Álvarez Conejo, candidato del PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera Tello, sí, fungió como secretario de gobierno del estado de Michoacán, el encargado de la política interior del gobierno de la entidad. Y, dígame, ¿qué hizo? ¿Qué resolvió? ¿Qué, en qué sentido o cómo solucionó los problemas sociales que aquejan a los diferentes habitantes de los diferentes municipios o comunidades? Pues no hizo nada en lo absoluto. Quien realmente llevaba y resolvía las cosas en este tema, en este lugar, en la Secretaría de Gobierno, era, en ese entonces, subsecretario de gobierno, ahora ya secretario de gobierno, ¿sí? Él es quien resolvía los problemas. Y, bueno, entre comillas, porque la verdad, la situación continúa crítica, cuando menos, por allí, pues, sabía torear las cosas, de verdad, la experiencia, lo que quiera, pero el titular, Carlos Herrera Tello, ni siquiera, ni siquiera se veía que hiciera algo, de verdad, por intentar resolver los problemas sociales de los diferentes lugares. No se resolvió en nada. Y, bueno, no me dejará mentir si ustedes, algunos de los pueblos que han buscado, que buscaron constantemente, en este caso, a el secretario de gobierno, y que nunca resolvió o le resolvió nada. Así, así las cosas. Pero, bueno, la situación es crítica en todos los sentidos, hablando precisamente de problemas que también le corresponden en un determinado momento al secretario de gobierno, que es el segundo de abordo, después del titular del ejecutivo, después del gobernador, y, como le digo, el encargado de la política interior de la entidad, pues, los problemas de inseguridad jamás, jamás tuvieron solución. Los problemas en temas de corrupción, nada se hizo. Pero ahí están los problemas de inseguridad. Más de nueve cárteles que operan en el estado de Michoacán y que, pues, llevan a cabo prácticas delictivas como las que usted conoce, porque estoy seguro, querido auditorio, que muchos, muchos de nuestros auditorios, muchos de los que nos están viendo en estos momentos, han sido víctimas, de una u otra manera, de, pues, de los delincuentes, de los criminales, en todos los sentidos. Unos por robo, otros porque los extorsionan, les quitan lo que, con muchos por su sacrificio y de manera honesta, han logrado conseguir para llevar y, pues, tratar de llevar el alimento y el pan de cada día a la mesa de su familia, de su hogar. Así, los criminales con la mano en la cintura, y nada más llegan, intimidan o piden, y así, y le quitan lo que usted tiene. Las extorsiones, los secuestros y demás delitos que se cometen constantemente, pues, estos siguen, y de verdad, no se hace nada. No vemos en lo absoluto que haya una estrategia en ese sentido. Lo que sí escuchamos es, constantemente, el que se deslinden, el que no quieran allí ver la responsabilidad que tienen, lo que tratan de hacer, por supuesto, y desde luego, desde mi muy personal punto de vista, es, pues, llevársela, como luego se dice popularmente, de a muertito. El hacerse, como siempre, de oídos sordos y de vista ciega para dejar operar a estos grupos criminales con quienes ya han hecho algún compromiso, con quienes, por supuesto, pues, luego, ellos mismos son los que se reportan, los que les dejan las grandes ganancias a los funcionarios, a los, pues, políticos y demás de este gobierno. De verdad, ahí está. El secretario de gobierno en ese entonces, Carlos Herrera Tello, no hizo ni resolvió nada en el tema de seguridad en el estado de Michoacán. Y los grupos criminales, con total impunidad, operan en todos los rincones y llevan a cabo las prácticas delictivas que usted conoce, de verdad. Y, ¿sabe qué? Han llegado al grado que usted también conoce a través del portal de Noticias 90 grados, como se lo hemos informado puntualmente, de bloquear carreteras, de dañarlas, de abrir cepas de, con maquinaria pesada para la construcción, los llamados trascabos o manos de chango, abren las carreteras para no permitir el paso o el libre tránsito de los habitantes de estos, en este caso, pues, del municipio de Aguililla, Michoacán. Hablando en particular de este municipio, así como usted lo escucha, nadie, la autoridad, no ha querido poner orden, porque el tema allí sigue, e incluso, no nada más, ahora se trata de Aguililla, no nada más son los habitantes de Aguililla las víctimas, los, pues, los afectados, los rehenes de los grupos criminales, los secuestrados, porque de otra manera, como se le puede llamar, cuando no se les permite salir, cuando no se les permite circular, cuando no se les permite, de verdad, el ni siquiera sacar a sus enfermos para ser atendidos en hospitales de otros municipios, así como usted lo escucha, nadie hace nada, con maquinaria pesada, así, a la hora que quieren y en donde quieren, dañan las vialidades, y el día de hoy, a esta, en estas prácticas, los grupos criminales, también, ya, han llegado a Cualcomán, ya también, los habitantes de Cualcomán, no pueden transitar libremente, allí también, los grupos criminales, con maquinaria pesada, llegaron y abrieron las carreteras, y los tienen incomunicados, y créame, querido Vitorio, pero, en esos lugares, hay personal policiaco, personal policiaco, de los tres niveles, autoridades, de las fuerzas armadas, en esos, en esos lugares, y mire, nadie, nadie, hace nada, por poner orden, no sé que, sea, lo que esperan, no sé, cuál sea la estrategia, de verdad, desconozco, pero, ahí están, los habitantes de Aguililla, de Aguililla, y ahora de Cualcomán, que también, están, sufriendo las consecuencias, luego de que, grupos criminales, se pelean el control, de sus territorios, de estos pueblos, de estos municipios, así, como usted lo escucha, triste, y lamentablemente, pero es, una realidad, y, como le digo, no hay, nada, ni nadie, que quiera poner orden, los grupos, los grupos criminales, operando, circulando, de un lado, para otro, y, el gobierno, las autoridades, viendo, viendo, pero, como le digo, se hacen, de vista ciega, y de oídos sordos, dejan, al pueblo, a su suerte, dejan, a sus habitantes, en manos, de los delincuentes, de los criminales, así, como usted lo escucha, el propio, un sacerdote, o el sacerdote, de allí, de Cualcomán, ha emitido, un comunicado, luego, de que sus habitantes, pues, no pueden hablar, porque, si lo hacen, van sobre ellos, y, el sacerdote, ha pedido, el apoyo, del pueblo, ha pedido, la intervención, de las autoridades, porque, ya también, como le comento, sufren, este tema, cuando, anteriormente, por allí, los habitantes, de la iglesia, donde podrían salir, por donde se podrían abastecer, de víveres, por donde, ellos, de verdad, podían transitar, aunque, tenían que, caminar, y recorrer, kilómetros, y kilómetros, que, tan solo, para salir, de Cualcomán, si querían, ir hacia Patzingán, o, si, tienen que hacer, entre, seis, a ocho horas, cuando, de Aguililla, pasando, por, eh, la carretera, normal, hacia Patzingán, Buenavista, y demás, eh, hacían, una hora, hora y media, aproximadamente, o hacen, hora, hora y media, cuando mucho, así, como usted lo escucha, pero, bueno, ahora, ni siquiera, ni siquiera, ese tramo, ese paso, ese camino, puede ser, transitado, por, los propios, habitantes, de, Aguililla, y ahora, ni los de, 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 el propio gobierno federal, y estatal, porque, incluso, en estos días, se han, allí, reunido, habitantes, con, autoridades federales, estatales, y municipales, para tratar de darle solución, a este problema, a esta problemática, pero, ¿sabe qué? No, tiene, y no se ve, ¿para cuándo? ¿Por qué? Por un lado, se llevan a cabo las reuniones, se llevan a cabo estas mesas de negociación, pero, al mismo tiempo, los grupos criminales, siguen avanzando, siguen dando muestras de músculo, siguen tomando el control, en los diferentes lugares, siguen los enfrentamientos, constantemente, y nadie, nadie, hace nada, triste, y lamentablemente, pero, así las cosas, incluso, vemos que algunos funcionarios, del gobierno federal, que han ido, precisamente, a sentarse allí, en estas mesas de negociación, luego publican, en sus redes sociales, en Twitter, que todo está bien, que todo está bien, en todos los sentidos, imagínense, imagínense nada más, cuando, la situación es crítica, claro, viajan en helicóptero, no llegan por tierra, llegan por aire, pero, pues así, así las cosas, es triste y lamentable, de verdad, que se sigan, se sigan viendo las cosas, de esta manera, y que nadie, como le comento, quiera, hacer, o poner orden, que estará pasando, que esperarán, cuál será la estrategia, no sé, si el gobierno federal, en lo particular, espere, a que salga, Silvano Aurelis Conejo, para, como lo ha dicho, el propio presidente, de la república, en sus mañaneras, no engordarle, el caldo, o, o no sé, si sea, o tenga que ver, con este tema, del mismo, expresidente de la república, abrazos, y no balazos, digo, no sé, si sea, esa, la estrategia, o, cuál, sea, de verdad, porque, sus habitantes, se desesperan, los habitantes, se cansan, el pueblo, en un determinado momento, si no son atendidos, si no son escuchados, por supuesto, que pueden tomar, una decisión, en la que, luego, al gobierno, no les gusta, y hemos visto, hemos visto, lo que ha pasado, en Aguililla, las agresiones, los enfrentamientos, que ha habido, entre los propios habitantes, con, el ejército, con, el personal castrense, asentado allí, precisamente, albergado, en ese lugar, si, se han tumbado, las puertas, han llegado, hasta el cuartel, y se han registrado, enfrentamientos, así, las cosas, y, afortunadamente, digo, el padre, Gilberto Vergara, ha, controlado, más o menos, allí, la situación, y ha, calmado, ha, bajado los ánimos, en los habitantes, de Aguililla, Michoacán, pero, así, es como, se han visto, las cosas, el gobierno, bien, los, en un determinado, momento, las víctimas, pues, son, habitantes, y, el personal castrense, porque, por un lado, los habitantes, víctimas, de los criminales, y, al mismo tiempo, en muchas de las ocasiones, de las propias autoridades, y, en estos casos, de desesperación, en estos casos, luego, pues, se salen, las cosas de control, como ha pasado, en Aguililla, Michoacán, pero, bueno, esperemos, de verdad, que los, los gobiernos, se pongan a trabajar, que le busquen soluciones, que, hagan, lo que les corresponde, que pongan orden, de verdad, que pongan orden, porque es lo único, que se tiene que hacer, hacer cumplir la ley, hacer, de verdad, que se cumpla, lo que les mandata, la constitución política, de los Estados Unidos, mexicanos, nada más, es lo único, que tienen que hacer, el, tomar, el control, y, poner orden, y, por supuesto, aquellos, que estén, por allí, haciendo de las suyas, no hay más que, ir por ellos, y ponerlos, donde, deben de estar, de verdad, pero, cuando son aliados, cuando son amigos, cuando son beneficiados, por supuesto que, luego, no se actúa, luego, no, no se hace, lo que, les mandata, la propia, constitución, pero, así, así las cosas, que, no se hace, no se hace, no se hace, no se hace,